Damos la bienvenida a todos los hermanos locales y los visitantes, agradecidos del Señor por su obra que ha hecho cada uno de nosotros. Estamos regocijados porque mientras los impíos hacen fiesta, nosotros hagamos fiesta para reyes, reyes y señores, señores. Ese regocijo más grande que nosotros tenemos porque estamos haciendo fiesta a quien verdaderamente la merece, Jesús de Nazaret. Vamos a abrir la cincuenta y cinco, seis, al ocho. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llámale en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inico su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mi pensamiento no son vuestros pensamientos ni vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mi camino, dijo Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, reconocemos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, Padre, que si estamos aquí, Padre, es por tu misericordia, es porque tú has guardado nuestros pasos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, te damos las gracias porque en ti, Señor, no hay casualidad, en ti hay propósito. Y el propósito que estemos aquí es glorificar tu nombre, es darte gloria, honda y alabanza a ti, Padre, porque tú has sido bueno para nosotros. Nos congregamos en esta noche en el nombre de Jesús, esperando, Padre, de que tú dirija nuestros pasos. Que tú guardes la mente y los corazones, Señor, y nos enfoques, Señor, a mirar a Cristo, a darte gloria, honda y alabanza a ti, oh Dios. Señor, te presentamos, Padre, este inicio. Que sea tú que tomes el control por medio de tu Espíritu, que guardes nuestra mente, que guardes nuestros corazones, Padre, que use, Señor, tu cielo, que use, Señor, aquellos corazones, Padre, que se han motivado a venir aquí a compartir, Señor, la palabra con nosotros y alabarte a ti, Señor. Padre, mire el grupo de alabanza que estamos en tus manos, Señor. Señor, te rogamos, Padre, tu dirección. Que tú nos convenza, Señor, y nos hagas ver que tú has sido bueno para nosotros, sino apartarte, Señor, para la gloria, la honda y la alabanza tuya, Señor. Oh, bendice, Señor, cada pastor que tiene una parte, que tú le dirijas, Señor, al entender que tú eres, Señor, y lo llamaste, y lo llamaste, Señor, para la edificación de tu pueblo. Te presentamos, Señor, este culto, y que tú nos dirijas, en el nombre de Jesús. Como es en verdad, una visión celestial, de todo lo terrenal, todas las horas cerradas, de la eternidad. Quiero fijar, quiero fijar mis ojos, mucho más allá, de lo que puedo ver. Y desde páginas, que sirven de ventana, para andar por fe. Mi Dios está en su control, y lo gobierna todo, puedo yo confiar mis soberanos. Pueden subir las aguas sin extrañar, cuando puedo ver. Porque el hombre debe buscar a Dios, porque Dios ha hecho provisión para cambiar la condición del hombre. Dijimos que el hombre está en pecado, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, sin esperanza en este mundo. Pero nuestro Dios, que es un Dios de gracia, su amor es infinitamente grande, no podemos entender. Y como cantaban los hermanos, el amor de Dios es un amor que nosotros no podemos entenderlo. No podemos entender el obrar de Dios. ¿Saben por qué? Cuando nosotros decidimos andar de espalda de Dios. Cuando nosotros decidimos vivir nuestras propias vidas. Cuando nosotros decidimos adorarnos nosotros mismos, y hacernos nosotros mismos nuestros propios dioses. Cuando el hombre decidió vivir sin Dios en este mundo. Viviendo, haciendo todo lo que no agradaba a Dios. ofendiendo a Dios, hiriendo a Dios con sus pensamientos y sus actitudes. Nuestro Dios, que es un amor incomparable, inmensamente grande, incomprensible. ¿Saben lo que hizo? Decide reconciliarlo a nosotros con Él, por medio de su Hijo, Jesucristo. Y por eso usted necesita buscar a Jesucristo. Por eso usted necesita buscar al Rey. Por eso usted necesita buscar a Dios ahora. Porque un día llegará ese día en que Él volverá, se llevará a su pueblo y no habrá esperanza para todo. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de salvación. Si escucha hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Estos hombres entendían que la única solución para su amigo era Jesucristo. No había otro, no había nadie, no había religiones. Recuerde que ahí estaban sentados los fariseos, ahí estaban sentados los escribas, ahí estaban sentados los religiosos de aquel tiempo y no pudieron hacer nada por este hombre. De más, querían impedirlo. Jesús, el Hijo de Dios, es la provisión de Dios para usted y para mí hoy, para toda la humanidad.